El problema típico de examen, te dan Te dan un árbol Te dan un ángulo, 50 grados Y te dan esto, que mide 10 Y te piden, ¿a qué altura está el pájaro? Pero si te dan más cosas Que no, que ese no, que ese lo hice el otro día Si aquí está el pájaro también Ese, ese, ese Ah, vale, que es otro Es otro No, no, porque tenéis un lado nomás Entonces tú tienes que pensar Yo tengo tres razones trigonométricas ¿Cuál me vale aquí? Porque tengo un cateto y quiero saber el otro cateto ¿Qué me relaciona a los dos catetos? ¿Qué razón trigonométrica relaciona a los dos catetos? Hay tres razones Seno, coseno y tangente ¿Cuál de las tres relaciona a los dos catetos? ¿Cuál de las tres relaciona a los dos catetos? Pero es que Cateto opuesto No, cateto opuesto ¿Hipotenusa no? ¿Por qué no me la da? Es que me piden la hipotenusa Pero la hipotenusa No, no te piden la hipotenusa Te piden este cateto No te piden esto, te piden esto ¿Qué relaciona un cateto con otro cateto? La tangente La tangente De un ángulo es Cateto opuesto Partido cateto contiguo Entonces yo digo Vamos a ver La tangente de 50 Sería Cateto opuesto H Cateto contiguo 10 ¿Vale? Ya está Y ya de ahí despejo la H Sería 10 por tangente de 50 Y me pillo la calculadora 10 por 50 12 con 52 ¿Qué? ¿Cómo que 10 por 50 12 con 52? 10 por tangente de 50 ¿Qué pasa? Eso no significa Que coge la calculadora Y hace la tangente Coge la calculadora Y escribe 10 por tangente de 50 Entonces el árbol mide de alto 11 con 92 O sea que el pájaro que está aquí Está a 11 con 92 de altura Pero los otros que hicimos No tuviste que ir a esa calculadora ¿No? Sí Paje como tú no tenías la calculadora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, otro de estos. Andad. Dice, sabiendo que tangente de alfa igual a 1 calcula las demás razones trigonométricas, pero hazlo con la calculadora. ¿Vale? O sea, que el truco que os enseñé es el que os dejan hacer en el examen. Así está el nivel de la educación en Andalucía. ¿Vale? ¿Borro? ¿Borro? Entonces, yo lo hice haciendo fórmula. Que es como hay que hacerlo para que quiera saber, pero el que dirige la educación en Andalucía opina que teniendo el nivel de paro que tenemos, lo que hay que hacer es que la gente sepa menos. Pues sabiendo menos, pues está mejor para ir. En fin. Así va la cosa. Bueno, yo lo voy a cambiar un poquito. Sabiendo que tangente de alfa es igual a 2, calcula seno de alfa y coseno de alfa. Con la calculadora. Entonces, el truco es el siguiente. Uno. Saco el ángulo. ¿Cómo? ¿Cómo saco el ángulo? Con la calculadora. Otra vez. Bueno, pues para sacar el ángulo hago shift, tang, 2. Y ya tengo el ángulo. ¿Ya la ves tú? ¿Cómo? Bueno. Y una vez que tengo el ángulo, hago seno. Calculo el seno. Lo calculas con la tangente porque es lo único que te han dado, ¿no? Claro. Y hago seno de 63,43 con la calculadora. Ya está. ¿Cuánto es? 0,79. Y calculo el coseno. 0,44. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?